Junio 27. El elogio de los fructíferos. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Mateo 13.23. Lectura adicional recomendada Efesios 1. Las personas a las que Cristo alude como terreno bueno y fértil para la palabra de Dios son aquellas donde la palabra no sólo arraiga fuerte y profundamente, sino que también superan todos los obstáculos que impiden que ésta fructifique. ¿Es posible que haya alguien puro que esté libre de espinos? Para responder a esa pregunta, debemos comprender que Cristo no hace referencia aquí a quienes son perfectos en la fe, sino tan sólo a aquellos en los que la palabra de Dios da fruto, aunque el fruto no sea abundante. Quienes no se apartan de la adoración sincera de Dios se considera un terreno bueno y fértil. Es indudable que debemos esforzarnos en arrancar los espinos de mundanalidad de nuestras vidas, pero no lograremos eliminarlos todos ni siquiera con nuestros mayores esfuerzos. Siempre quedará alguno, pero al menos intentemos aplacarlos para que no asfixien el fruto de la palabra. Esto lo confirma la enseñanza de Cristo que viene a continuación, cuando dice que no todo el mundo da fruto en la misma medida. La fertilidad del terreno, que tiene un rendimiento del 30%, es pequeña comparada con el terreno que da un 100%, pero nuestro Señor introduce en la misma categoría a cualquier terreno que no defraude el trabajo y las expectativas del sembrador. Por eso no tenemos derecho a despreciar a quienes muestran un menor grado de excelencia, puesto que el dueño de la casa, quien zarza a unos sobre otros por su mayor productividad, califica de buena aún la tierra inferior. Meditación Algunas personas parecen estar naturalmente dotadas para ocupar una posición de liderazgo eclesiástica. Educan a los hijos en la fe con la mayor sultura aparente y logran evangelizar a otros sin vacilar a la menor oportunidad. Comunican bien la espiritualidad. Viven cerca del Señor, están llenos de Cristo y experimentan un gozo genuino en su creencia. Estos productores al 100% de su capacidad intimidan a quienes debemos llevar a cabo grandes esfuerzos hasta para producir a un 30%. Sin embargo, según nuestro Señor, todos los creyentes gozan de la consideración de buena tierra si la palabra de Dios florece en ellos. Que el estímulo de nuestro Salvador nos anime a mantenernos firmes en la fe y pidamos gracia para dar más fruto en los días venideros para la alabanza suya. Junio 27 Hay una diferencia significativa entre asombro y fe. Dios no solo quiere asombrarnos, Él quiere gobernar nuestro corazón. Es una distinción importante que no se hace tan seguido como debería hacerse. La fe ciertamente aborda tu mente, pero en esencia es más que eso. La fe es algo que haces con tu vida. La fe verdadera y bíblica no se detiene en el pensamiento, sino que reacomoda de forma radical de manera como enfrenta todo en la vida. Asombro es lo que experimentas cuando eres llevado más allá de tu definición de las cosas. El asombro es un paso en el proceso de la fe, pero hay una gran diferencia entre fe y asombro. Imagina que estás parado junto a mí en el puerto de Nueva Jersey. Estamos observando una atracción de un parque de diversiones. Una onda de 15 metros de altura en donde atan a una persona dispuesta a ser lanzada de un lado a otro sobre el océano Atlántico en medio de la noche. Ahora, esa atracción nos asombra a ambos, pero no estamos dispuestos a ser atados y lanzados en medio de la noche. ¿Asombrados? Sí, pero no pondríamos nuestra fe en esa cosa. De la misma manera, puedes estar asombrado por la historia de redención encontrada en las Escrituras, pero no estás viviendo por fe. Puedes estar asombrado por la teología de la Palabra de Dios y no vivir por fe. Puedes estar asombrado por la gran música de alabanza en la que participa cada domingo, pero no vivir por fe. Puedes estar asombrado por el amor de tu pequeño grupo de amigos, pero no vivir por fe. Puedes estar asombrado por la maravillosa predicación bíblica y la enseñanza que escuchas, pero no estás viviendo por fe. Puedes estar asombrado por la gracia de la cruz de Jesús, pero no vivir por fe. Hay una diferencia significativa y profunda entre asombro y fe. Dios no nos dejará en estado de asombro. Él obra en su gracia para moldearnos en personas de una fe estable, esperanzadora, activa y que glorifique a Dios. Él no se conformará con nada menos. Él no está satisfecho con el asombro en nuestras mentes. Él no descansará hasta que no haya establecido su gobierno en nuestros corazones. Él trabaja para que nosotros realmente creamos que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Hebreos 11.6 Tú no puedes crear esa fe en ti mismo. Es un regalo de su gracia. La cruz pone a tu disposición ese regalo aquí y ahora. Para profundizar y ser alentado, Juan 20.24 al 29.